Estamos con Guido Casca, para famosísimos de Alejandro Macías. Podés mandar un saludo al programa. Un saludo grande para todos los que están viendo. Desde acá, desde el estreno de la película que dirige, y protagoniza Adrián Suárez y Pilar Capoa. Bueno, estás teniendo un gran éxito con los ocho escalones. Y bueno, contanos cómo es esa experiencia. La verdad que muy contento con el programa, como funciona, y hacerlo para mí es una alegría. Y quedate bien, obviamente, es una doble alegría. El gran éxito de Canal 13 sos vos. Muchos Tinelli, pero el que siempre mide sos vos. Por suerte, por suerte está bien. Pero bueno, pero está bien la noche. También con el programa de Marcelo. Y la verdad que contento. Y podés cerrar con un saludo para Alejandro Macías y famosísimos. Sí, claro, para famosísimos y Alejandro Matías. Besos grandes. Gracias.